Para cubrirla, Girvies Córdoba buscando la salida ahora, el conjunto de la Universidad San Martín le encuentra Leandro Fleitas, cuidado, llegando Gerson Vázquez, la pelota con Beto Da Silva, aquí va a aparecer Beto Da Silva, cuidado Gerson Vázquez, viene al centro, ¡está gol! ¡No, aquí está! ¡Ahora sí gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Universidad César Vallejo! Señores, aparece Yorleis Mena para poder convertir el primer tanto del compromiso, el centro desde la izquierda y Mena cuando se pensaba que llegaba con golpe de cabeza, abre la cuenta señores, Lo gana la Universidad César Vallejo. La César Vallejo, 1. La Universidad San Martín, 0. Gol, apuesta total. Para ganar, hay que creer, arriba Jordi Ismena. Y en el rebote la manda a guardar Maximiliano Mendaña. Lo gana ya la Universidad César Vallejo, 1 a 0. Y lo gana rápido y lo gana gracias a su goleador, ¿no? A Jordi Ismena, el hombre que regresó después de haber estado a préstamo. Y la verdad que lo gana con una muy buena jugada en elaboración, con paciencia, rápido en el partido.